Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Pues así como quien no quiere la cosa, Rafa, estamos en la última hora del programa. Parece que hemos empezado hace un ratillo de nada y hoy mira que han pasado cosas ya por aquí. Aparte de Guillermo, que al pobre lo hemos llevado corriendo, corriendo, corriendo. Hoy hemos tenido un problemillo técnico con la emisión en directo y hemos tenido que recortar un poco la parte de Guillermo. Pero bueno, hemos tenido a Oscar Reina, que nos está hablando de la ocupación de Somonte. Acaba de irse Rafa Baro, que es un proyecto maravilloso, psicosocial, de atención psicosocial en el Rey Heredia. Y ahora estamos en la tertulia. Ese pedazo de tertulia. Y además hay dos caras aquí que me encantan. A mí me gusta más una que otra. Está aquí con nosotras Amelia Sanchi, que es un placer, como siempre, querida. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer. Y también está con nosotras Jorge Alcázar. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Genial. Bueno, pues presenta los temas, si te parece. Bueno, pues... ¿No? Sí, sí, vamos a ello. No sé, pon el orden que te apetece. Pues no sé, lo mismo da que da lo mismo, ¿no? Pues sí. Porque las dos cosas son importantes. Es verdad que una toca más al día a día de la gente y al comer, vamos a llamarle así, a las cosas de comer. Y, bueno, pues se trata del último informe de EAPN Andalucía, en concreto el que presentan todos los años en el mes de octubre, y que es el informe sobre el estado de la pobreza, en el año 2021. Y que, bueno, estos informes suelen ser siempre muy jugosos porque dan unos datos que demuestran o que dan una muestra real de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, de lo que vemos día a día en nuestros barrios y en la gente que tenemos cercana. Y luego también queríamos hacer un comentario sobre lo que ha ocurrido esta semana con el arrepentimiento público. Yo a mí ya me suena, además, que, bueno, es un paso más en ese arrepentimiento, pero es una cosa que ya me viene sonando en los últimos años, que va ocurriendo por parte de la izquierda abechales, el arrepentimiento y el perdón que han pedido por el dolor causado por ETA, cuando se están cumpliendo ahora mismo en estos días los diez años del abandono por parte de ellos de la lucha armada, como les denominaban. Bueno, hemos considerado que eran dos temas lo suficientemente importantes, ¿no?, para que aquí nuestros... Sí, hombre, el perdón de Otegi tiene... hay quien no se lo cree, ¿no? Había declaraciones esta semana que no se creía en el perdón de Otegi, mientras seguimos con el oscurantismo del terrorismo de Estado con los GAL, ¿no? Y ahí no hay ni datos, ni perdón, ni nada, que también hubo víctimas, ¿no? Ni nada, nada, nada. Exactamente. Bueno, pues empezamos por el primer tema. Venga, vamos a empezar por este último, por este que estamos tratando de lo que ha dicho Otegi estos días y de lo que supone. Me parece que Amelia viene, como siempre, documentada. Creo que algún datillo trae, no sé. Para nosotros nos encantan los datos. Como esto se está grabando en vídeo y lo pondremos en vídeo también, por favor, miren lo que trae Amelia para que se vea. Venga, vengo con jarta y media de datos, ¿no? Y creo además que los datos están bien, porque una cosa es la información y la otra la opinión. Y por regla general, nuestra clase política tiene una memoria, yo no diría corta, creo que tiene una memoria selectiva, más que corta. Entonces, creo que Otegi ha lanzado dos tipos de mensaje, como la mayoría de la clase política, y él no es distinto. Lo cual a mí me relaja mucho, que actúe como una persona de la clase política. Es decir, hay un mensaje, que es el mensaje público, que lo he traído aquí, si no lo he perdido, ¿no? La declaración del 18 de octubre, que es el mensaje institucional que se ha lanzado con el perdón. Esto se une a otro, que como tú muy bien decías, es este mensaje que se lanzó ya, el 11, que se llamó la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, a la que ellos hacen referencia, que tampoco se ocultan, que es la declaración de AET. Y es la declaración que se quedaba, digamos, recogida como cinco puntos. Los cinco puntos, además, que en el ámbito internacional es un poco los elementos clave para llegar a la paz. A la paz después de que no haya ni olvido, que haya un resarcimiento de las víctimas. Y es esa declaración pública para el cese de la actividad armada. Yo creo que todo esto no estaría de más saber que hay una historia y que no es una cuestión de un momento. Esta es la parte pública, pero después ha habido una parte privada, que es la que se ha filtrado, pero bueno, que también pasa, ¿no? Desde el manda huevos del presidente del Congreso a otras muchas cosas que hemos visto también en la clase política. Y eso es lo que creo que han intentado tergiversar. El ámbito público y el ámbito privado, pues, unas veces creo que por gracia, y la mayoría de las veces por desgracia, pues, empleamos discursos distintos. Pero lo hace toda la clase política también. Y luego, otra cosa que sí me parece ya mucho más peligrosa. No podemos ser ciudadanas de primera y de segunda y tampoco podemos encontrar ahora un terrorismo de primera y un terrorismo de segunda. Es decir, yo me he traído también la matanza de Atocha o me he traído el caso Gal. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos ahora a hacer un hit parade de los terrorismos. Y esto sin hablar de la violencia de género, por poner otro caso de violencia sistémica a la que también podríamos calificar de terrorismo. Esto me lleva a otro elemento más hardcore. Y es el terrorismo. El terrorismo no es un hilo conductor ni un fleco. Es decir, que las personas que han apretado el gatillo posiblemente estén en prisión, pero las personas que han mandado toda esta, han montado y han articulado esta cuestión, ni están ni se las esperan, sea cual sea ese terrorismo. Yo no he conocido solamente el terrorismo aquí en España, sino, por desgracia, también en el caso de Colombia, que es uno de los que más conozco, y estamos en las mismas. No querer ver esto es pensar que un iceberg solamente es la punta. Y la punta del iceberg es solamente una tercera parte de lo que compone el propio iceberg. Entonces, a mí estas cosas me dan grima porque pienso que no nos están contando toda la verdad, como si no pudiéramos analizar por nosotras mismas, la ciudadanía, qué es lo que está pasando. A mí, en todo caso, me parece que es un adelanto. Me parece que, además, esta mañana estaba oyendo las noticias y, pardo de vera, que me parece un excelente periodista, dijo una frase que me pareció genial, recordando a este, al socialista que ya falleció. Pérez Rubalcaba. Pérez Rubalcaba, que decía, ¿qué preferimos? Y muchas veces, yo creo que lo anoté por aquí, así dice, no les decíamos o bombas o votos, pues que sean votos. Y siempre me va a parecer mejor que sean votos. Entonces, si han cumplido con lo que la ley les había marcado, no dejemos de abrir de par en par las puertas a los votos. Y con esto acabo la historia de Maisabel, que me parece genial y que es una puerta abierta de una persona directamente implicada. Yo creo que es mucho más complejo todo lo que estamos hablando que lo que han querido mostrarnos en televisión. Me ha parecido muy torticero y muy poco constructivo. Es más fácil construir monos que puentes, así que aprendamos a construir un poco más de puentes. Sobre este tema, Jorge, Amelia ha hablado de que estamos hablando más bien de algo selectivo. Y a mí también me da esa impresión, por lo que escucho y lo que leo. El caso, por ejemplo, de Maisabel, precisamente llega un momento cuando entra el Partido Popular que anula todo este encuentro entre víctimas y terroristas. Y se rompen esos posibles puentes que podían ayudar a lo de cambiar balas por votos. A mí me recuerda lo de a la gente del 15M, de dejar las calles y venir a las instituciones. Parece como si se repitieran en todos estos temas la misma historia. Y me atrevería a decir hasta una cosa. Normalmente vienen de sectores de la sociedad, de sectores políticos, que están íntimamente relacionados con una historia muy cercana nuestra, que es el franquismo y que tampoco a ninguno he oído yo decir nada ni similar ni muy poquito similar a lo que ha dicho Tegui en el entorno de Abechales. Hombre, a mí todos estos días me ha embargado un poco una sensación de tristeza, porque, tal cual yo lo observo, es una vuelta a la instrumentalización de determinadas cuestiones, en este caso de una cuestión tan sensible como ha sido para los españoles y las españolas y todos los que viven en este país durante tanto tiempo, en la ETA y las consecuencias que tuvo como Banda Armada. Y, sin embargo, se ha vuelto a poner de manifiesto que hay un sector de la población española, capitalizado por determinados medios de comunicación, determinados partidos políticos, determinadas instituciones, que están muy interesados en hacer del terrorismo de ETA una bandera, procurar que no cicatricen esa idea, y que eso que se tendría que haber convertido en una efeméride de celebración, que, como indicaba anteriormente Amelia, que, bueno, hicieron aquello que le demandaba la sociedad española o que le demandó durante muchos años, que es dejar las armas e irse a las instituciones, a los votos, en lugar de celebrarlo lo estamos volviendo a condenar, volviendo a revisar torticeramente y volviendo a construir un relato falaz alrededor de una problemática que nos ha afectado a todos, que nos puede seguir afectando y que, lejos de hacernos mejor país, nos emponzoña más a unos con otros. Yo aprovecho para volver a plantear esa visión que tienen ellos frente al resto, al que está en la diferencia, al que está en una postura distinta de lo que podría ser España, de lo que podrían ser las relaciones entre territorios o cualquier otro signo de identidad diferente. Ellos tienen una posición de España y tienen una visión, y frente a esa visión, cualquier atajo o cualquier tipo de argumentario falaz, cualquier tipo de decisión polémica o de campaña subversiva que tengan que llevar a cabo, la van a llevar. Y en esta, pues, estamos, ¿no? No hay nada más que acercarse a la mayoría de medios de comunicación, ya sea prensa, ya sea radio, ya sea televisión, para ver cómo se ha emponzoñado esa efeméride que tendría que ser motivo de celebración. Y con respecto, claro, al terrorismo de primer nivel y de segundo nivel, hay un terrorismo lacerante en nuestra sociedad que puede dar paso luego a lo que vamos a hablar posteriormente, que es la pobreza. La pobreza es un terrorismo de Estado y es un terrorismo que se está cometiendo día a día en infinidad de hogares, en muchos barrios, en muchos territorios, y que yo creo que cualquiera que viva y pulse la calle que habita, el trabajo al que acude, la puede ver. Y eso es un terrorismo de Estado. Y es un terrorismo que está funcionando durante décadas y que condena, como veremos posteriormente, a determinados sectores de la población a reproducir o empeorar incluso unas mismas condiciones materiales generación tras generación. Y, sin embargo, ese terrorismo no se considera terrorismo, sino que se considera, pues, bueno, consecuencia de un sistema. A lo cual yo creo que también hay que enfrentar a ese discurso, ¿no?, que señala a los buenos por un lado y a los malos por otro, que es, al fin y al cabo, el discurso del terror, que ya muy bien, después de los atentados del año 2001 en Estados Unidos, los halcones neoliberales supieron interpretar para poner el bien y el mal en un sitio o en otro, hay que enfrentar un discurso más dialéctico y, como decía muy bien anteriormente Amalia, y yo he conocido con ella por completo, oye, no solamente el terrorismo es coger una pistola y matar a alguien, que también, sino es también esas condiciones materiales que están propiciando el hambre, la miseria, la violencia de género, la desesperación, el suicidio, etc. La verdad que cuando hablamos de este asunto que está hablando Jorge, siempre nos quedamos un poco mudos, ¿verdad? Amalia, ¿querías decir algo? Sí, con respecto a lo que dice Jorge, ya no es solamente la cuestión directa que también ha descrito, sino es lo que va a alimentar a las bases de los que van a llegar generalmente a enfrentarse a la ley directamente. Y pasa aquí, pasa en Colombia y pasa en otros países. O sea que preparan el caldo de cultivo propicio para que ese fundamentalismo, en el caso de las religiones, ese liberalismo, perdón, capitalismo absolutamente descarnado, ese radicalismo en último término, sea en los temas que se traten, se va a alimentar de las personas que están más desarraigadas de todo porque es la propia pobreza. O sea, que lo que vamos a ver en último término, cuando trabajaba en Palmeras Moreras, siempre me decían una frase, el problema que tenemos nosotros no es la droga, el problema que tenemos nosotros básico, de fondo, el que subyace con todo esto, es un problema puramente económico y es el problema que después va a hacer que desencadenen el resto. Y entre ese resto desencadena también esto. O sea que cuando yo llegué a Colombia, el dinero que pagaba los diferentes actores, y digo actores en masculino porque eran los que generaban, me daba igual, no voy a poner adjetivaciones, sino los que estaban generando la violencia, era pobreza lo que había detrás. O sea que ese es el elemento clave. Se ha puesto en objetivo uno, en los objetivos de desarrollo sostenible, porque se estaba viendo que transversaliza todo. Y si es verdad que te das cuenta que es muy difícil ser libre para elegir cualquier cosa si no tienes esa, dentro de la pirámide de Maslow, lo pone como el elemento básico, cómo vas a decidir igual si no llegas a fin de mes. Me gusta mucho un anuncio que hay ahora que dice yo empiezo haciendo un rap pero acabo cantando un blues. Pues ese es el blues de tu vida porque qué libertad tienes ahora, qué vas a poder hacer, no me la creo. Vamos a poner un indicativo, ¿vale? Y luego nos introducimos en el segundo tema, si os parece, porque hemos entrado ya casi. Está entrando, ha entrado suavito, suavito. Bueno, pues hablando de pobreza, como decía Rafa, y en el informe que comentabas antes, hemos visto, yo creo que vosotras también, la pobreza femenina, la pobreza de la mujer, ¿no? O sea que eso es ya la brecha salarial, la violencia de género, es una pobreza máxima, ¿no? Los números cantan, lo cual no está nada mal porque hasta ahora éramos invisibles casi a todos los niveles y empezando por el salario medio anual, que es por donde comienza esa brecha, pues a partir de ahí todo. Me llama la atención una cosa que no… El informe me parece espectacular porque es muy exhaustivo y sobre todo porque me gusta por muchas razones, pero básicamente por dos. Una porque te da los genéricos, otra porque te da los acumulados y otra porque va desglosando. Pero una de las cosas que quizá echaría falta es que aquí pone que somos pobres en dinero, pero no que somos pobres en tiempo. Y es que se reúnen las dos cuestiones, ¿no? Somos pobres en dinero, pero también somos pobres en tiempo. Y esto ya hay fórmulas para medir y quizá es la única cosa que he hecho en falta. De hecho, aquí la brecha salarial pone que estamos más cercanas a ese 30%. Yo casi me atrevería a decir que esto es lo medible, pero no está lo no medible, que es ese tiempo que trabajamos y no está remunerado y es un tiempo promedio como tres veces por encima a la de los varones. María Ángeles Durán, que es la mujer que más ha medido todos estos tiempos, es la que lo analiza, de las primeras que lo analiza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nos da muchos datos. O sea, que a esto hay que añadirle lo que estoy comentando y ya es dramático. Y otro dato que me ha llamado la atención, que sería como el suma y sigue, es la tasa de paro que efectivamente también lo tenemos, además en el acumulado. Aparece más paro de mujeres, pero yo creo que tampoco aparece todo. O sea, aparecen las mujeres inscritas, pero no todas las mujeres están, yo creo que no tienen tiempo ni para inscribirse. Y eso también sería un capítulo aparte, ¿no? Esas son las dos cosas que yo me han llamado más la atención. Jorge. Yo lo que veo es que hay una cronificación de los diferentes parámetros que se estudian en el informe. Como se puede observar, pues en esa evolución temporal no hay sino un reflejo de que hay unas problemáticas cronificadas. Una de ellas, efectivamente, es la brecha de género, que es observable en todos los parámetros, ya sea a nivel salarial, como a nivel de tasa de desempleo, etcétera. Pero, claro, eso no debe de extrañarnos en la medida que es una consecuencia de una serie de políticas o un diseño estructural de la sociedad que lleva reproduciéndose durante décadas. Con lo cual, los productos de esa estructura, de esa filosofía social, política y económica, son estos. Y no tienen por qué cambiar hasta que no cambien la hipótesis de partida sobre las cuales se asiente un nuevo modelo. A mí me llama la atención, sobre todo, y es algo que quizás no observo en el informe, y es que, porque también es difícil de contemplar en un informe, sería un informe de más envergadura, y es que cuando hablamos de salario y empleo, lo que tendríamos que ver es cómo el salario y el empleo son dos magnitudes que han ido divergiendo. De tal manera que, mientras que el empleo se ha podido ir manteniendo o ha podido ir fluctuando con pequeñas variaciones a lo largo del tiempo, las sucesivas crisis, etcétera, pero luego se ha recuperado con políticas neoliberales, el salario y las condiciones laborales han ido bajando de una manera acuciada. Es decir, ha habido un sostén en el tiempo de la ocupación de la población, pero ha habido una merma importante, progresiva, a lo largo de los últimos años, en relación a esa contrapartida que tiene un trabajo, que es un salario metálico, que son unas prestaciones sociales, en diferido, y que es una pensión de jubilación. Y esas tres variantes se han ido degradando de tal manera que, aunque hoy podamos ver en estas tablas que el salario medio de los cordobeses en los últimos años ha ido creciendo, lo ha ido haciendo a un ritmo muchísimo más lento que se ha ido degradando cada una de esas tres componentes. Y eso creo que es algo también a tener en cuenta. Claro, eso supone que antes era el pobre el que no trabajaba, y ahora somos pobres los que tenemos trabajo también, ¿no? Eso está, vamos, está demostrado en estos últimos tiempos, el que trabaja no llega a fin de mes. Algo está pasando, ¿no? Pero es que incluso más lo que está diciendo Jorge, no es que seamos pobres ahora, es que nuestro futuro también está hipotecado. O sea, que estamos hipotecados con la hipoteca de ahora y estamos hipotecados a futuro. Chache, de la Asociación de Palmera, me ha acordado La Esperanza, creo que se llama, un nombre muy bonito, hablaba de una pobreza genética. Sí, sí, sí. Pero eso es muy doloroso, ¿no? Pero hay que matizarlo. Hay que matizarlo, y yo creo que es comprensible que hayan adjetivado así la pobreza. Hay que matizarlo porque también hay que dar una explicación, que ha enfrentado una dialéctica, por qué se ha llegado a genetizar la pobreza. Se llega a genetizar la pobreza porque hemos creado ya un modelo de sociedad en el cual hay individuos que es imposible que escapen de ella y, por otro lado, hay individuos que es imposible que escapen de la riqueza. Y vivimos cronificando en un sentido y en otro ambas categorías sociales. Categorías que, además, se van cada vez ensanchando más por abajo y por arriba. Y entre medias no va quedando nada. Ahí va desapareciendo ese mito de la clase media, que tanto daño ha hecho entre la clase trabajadora. Va adelgazando, va adelgazando y, por decantación, vamos cayendo hacia clase trabajadora la inmensa mayoría de aquellos que no hemos podido considerar clase media en un momento. Entonces, esa cronificación de la pobreza en determinados sectores, claro, cuando ya son décadas, cuando son generaciones las que lo están padeciendo, se puede hablar de una pobreza genética, que además afecta ya a cuestiones de salud, a cuestiones de tallaje, a cuestiones de salud bucodental, en fin. Lo que hablábamos un poquito antes también con Rafa aquí, ¿no? Con Rafa. Claro, es la misma historia, ¿no? Bueno, en cuanto al salario, vamos, en cuanto al tema de lo que decías tú antes, que la gente trabajadora ahora también se puede considerar pobre, porque los datos que han salido, y que en este propio informe también aparecen, pero han salido en prensa en estos últimos días, es que ahora mismo estamos por debajo del salario medio que había en el año 2001, en este último informe, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de un salario medio de 21.000 euros, que en Andalucía no llega a eso, Andalucía era todavía más bajo, Andalucía, si no me diga, 15.215 euros de salario medio, y que encima con la brecha salarial de la mujer. Tremendo. A mí hay tres cosas, y refiriéndome un poco a lo que ha comentado Jorge, una que hace pocos días estaba viendo un documental, Soy insomne, ya lo sabéis, y me da la vida para muchas cosas, y Martin Luther King decía que al grueso de la gente trabajadora, que cuanto menos cualificación tenía más se la explotaba, se la contrataba a tiempo parcial para realizar trabajo a tiempo concreto, si tú le quitas a Martin Luther King la contextualización valdría para ahora, igualito, exactamente igual. Entonces, eso es un drama en sí mismo. Segunda cuestión, tenemos esa pobreza generacional de la que estamos hablando, y la pobreza generacional la conocemos ahora, o sea, antes la intuíamos, podíamos decir lo de alguien ha matado a alguien, o como los chistes de Gila, ¿no? Pero es que ahora tenemos los datos. La pregunta que me hago, y la hago extensiva, es ¿por qué teniendo los datos las políticas cambian tan poco? O sea, que tenemos datos, los datos están contrastados, es más, tenemos gente joven que está haciendo unos estudios espectaculares de buenos, y unas veces nos dicen que no se pueden implementar los estudios porque hemos cedido parte de nuestra soberanía a Europa. Voy a poner el ejemplo más dañino, el que nos hace ya, vamos, si nos meten los ojos y estallan el cerebro, que es el de las eléctricas, pero como ese podría haber más. Entonces, es una cosa absurda, y que no me digan, y voy a poner otro dato que también canta por Solea, esto de estudiar es gratis. Hombre, a ver, la matrícula es gratis, pero después están los rebañitos. No es lo mismo ser universitario de tercera generación que ser universitario de primera. Porque cuando tú te reúnes a comer en tu casa, pues te han dado ya el hit para ir seleccionado de la bibliografía. O cuando tú estás hablando, tienes una serie de añadidos, que de otra manera, salvo que haya gente muy comprometida en una red de estudios donde puedas ir solventando lo que en tu casa no te pueden dar, no porque no se quiera, sí, no porque no se puede. Esto es mucho más complicado. Entonces, las políticas sí pueden tener los datos, pero las implementaciones, que era lo que decía Freire, que era lo que decían, bueno, pues muchos pedagogos y otras personas. Además, Amelia, llama la atención que tanto este informe como el informe de Lynx, que habla de pobreza por distritos o por barrios, o sea, son informes con datos, pero tampoco dan una solución o investigan de cómo dar solución a cada caso, a cada problema, a cada situación. En el año 2019 aquí tuvimos una mesa redonda, súper interesante. Yo también hago retroactivas. Y en noviembre de 2018 había 275 personas en Córdoba que vivían en la calle. Teníamos varias fuentes y también teníamos 802 que eran sin techo, de las cuales la mayoría eran varones. Había 82% varones y el 18% eran mujeres. ¿Por qué me refiero a estos datos? Y volvemos otra vez al tema de la pobreza y cómo además vamos a ser pobres a futuro. Porque con el dinero que estamos cotizando difícilmente vamos a poder sobrevivir con ese dinero cuando seamos personas de edad provecta como esta que se oscribe. A ti te queda todavía mucho para llegar. Estas cosas sí las tenemos que ver. Y esto es una cuestión de implementación de política. Y vuelvo a mis compañeras feministas de la Asamblea de Mujeres de Yerbabuena. Porque hay que plantearse, hay que plantearse la renta básica universal, hay que plantearse cuestiones que hagan viable que vivamos en una sociedad. Y yo ya no hablo de nada más que no sea igualdad radical. O sea, para todo el mundo. Porque va a ser la única manera, igual que lo dijimos, para la educación o para la sanidad y esto igual. Jorge, a la frase esta de Luther King, de que la gente menos preparada evidentemente va a estar en peores condiciones, ¿tú no crees que... Que hay gente, como tú bien has dicho ahora mismo, Melia, pero tú no crees que hay que sumarle que también ahora la gente hiperpreparada también tiene problemas tremendísimos para poder tener unas condiciones mínimas, mínimamente dignas de trabajo y salariales. Y me estoy refiriendo en estos casos incluso a la gente que trabaja en la universidad, en investigación, y que son gente que están viviendo en la miseria. Yo creo que se suma a eso también. Sí, claro, porque también es una consecuencia de la mercantilización del mercado laboral en el que estamos. Entonces, cuando tú desarrollas políticas que, por un lado, hacen difícil el acceso a determinadas financiaciones públicas, en el caso de la universidad, por otro lado, tienes un alto grado de personal formado, ahí se crea una competencia interna que lo que resulta es en detrimento de las condiciones laborales y las condiciones materiales de las personas que puedan acceder a ese cargo. Hay una devaluación de las condiciones en las que van a trabajar. A mí, una cosa que ha comentado antes Inés, que, claro, yo tengo formación científica y, bueno, estos informes, digamos que lo que hacen es recoger datos. Tienen una aspiración científica. Pero la política es otra cosa. La política debe de servirse de estos informes, debe de servirse, pues lo mismo que cualquier político de un asesor para tener un mejor conocimiento de la realidad, pero tiene que tomar decisiones políticas. Y esas decisiones políticas que tú también apelabas antes a, bueno, a buscarlas o tal, a veces las tenemos en frente de nuestros ojos, pero las tenemos tan en frente de nuestros ojos que el mal uso de determinadas palabras, el mal uso de determinados conceptos, ha desvirtuado y ha vaciado esos mismos conceptos. La Constitución española establece que la vivienda es un derecho. La vivienda a día de hoy es, probablemente, uno de los principales problemas por encima del empleo que sufre que sufre esa mayoría trabajadora que está padeciendo unas condiciones materiales lamentables. Y es un derecho constitucional. Y establece textualmente que el Estado tiene que garantizar que todo español tenga acceso a la vivienda. El empleo es otro derecho que está recogido en la Constitución. La proporcionalidad fiscal es otro derecho que está recogido en la Constitución. Entonces, están ahí. No nos tenemos que inventar. No tengo que llegar yo y decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, no. Allí hubo un consenso, ¿no?, en el año 78, en el que las diferentes fuerzas se pusieron de acuerdo de un signo político y de otro para consensuar un texto y hacerlo garante. ¿Cuál es nuestro problema? El problema es que la Constitución hoy solo se visiona en un lado y se vacía de contenido, se olvida, se hace invisible en el otro. De los constituyentes. Entonces, estos informes, claro, están genial. Pero luego hay que hacer política. Y a nivel sociológico, lo que ocurre, menos en mi opinión, es que la sociedad cada vez se va desvinculando más de la política. Son conscientes de esto. Muchos de ellos son conscientes en primera persona. Pero entienden que ese salto que debe de haber entre el informe y la política, entre los hechos y la reacción frente a los hechos, no se da. Porque hay que desconfiar de los políticos, que es lo que nos han mostrado. Porque hoy hay un gobierno que podría hacer mucho más por modificar una serie de condiciones que están posibilitando este encarecimiento de la luz. Es el gobierno de España. Es soberano. Y tiene un artículo de la Constitución para usarlo, ¿verdad? En ese tema. Claro. Entonces, cuando resulta que hay datos, que hay padecimiento, que encima hay políticas en el papel, ¿no? Porque creo que esto no iba en contra de ninguno de los partidos que están en el pacto de gobierno. Y no se hace, ahí ya cae la frustración. Pero sí es verdad que la sociedad, y la sociedad no, y ahora apelo a lo que tú has dicho, ¿no? Incluso científicamente. Está demostrado que la gente no quiere jaleos. Y no quiere jaleos, es decir, que no se opta por decir vamos a apoyar a este gobierno, vamos a apoyar a estos cambios que se suponen que además van a mejorar a esa mayoría de gente que no está pasándolo bien, que estamos poniendo en peligro a un grupo mayoritario de personas que no puede hacer frente a la luz, que los que ahora llaman electrodependientes, o sea, pero ¿qué está pasando? Y además, bueno, ya lo decían los clásicos, ¿no? Que la democracia es la menos mala, no es la perfecta. Pero es que creo que los partidos políticos sí podrían estar haciendo una labor encomiable en lo que es una pedagogía mucho más positiva explicando realmente lo que está pasando y no esta confrontación continua. Es que hay días que hables la televisión y desde el minuto uno hasta que se acaba todo es darse unos con otros que no nos lleva a nada. A nadie va a beneficiar esto. A la televisión. Claro. Es así. De todas formas nos da la impresión. Hablamos de los datos, ¿no? A mí la impresión que me da es que el tema de los datos es según quien los mire. O sea, habrá quien mire los datos y dirá, ojo, pues no está saliendo la cosa fenómeno. Estamos consiguiendo lo que buscábamos, ¿no? Y sin embargo, claro, luego si los miramos otros y otras, pues nos da cosas, nos da pena, nos da rabia, pero no somos capaces de darnos cuenta del poder que tenemos todos esos muchos y muchas que sufrimos en esta política. Sí, porque además hay parámetros en el informe, muchos de los parámetros mejoran con el tiempo. Hay un hecho que no sé, no recuerdo ahora ninguno en concreto, ¿no? A mí el de la hipoteca es que me ha llegado al alma. Él se canta por soleado, pero claro, hasta que lees por qué, ¿no? Y es que se para debido al coronavirus, después la inactividad de juzgados, después tal, pero si es verdad que se ha tenido una evolución espectacular de 2014 que ha habido ejecuciones hipotecarias 1.198 hasta 2020 que la ejecución hipotecaria es 289, claro, pero luego desbrosas. Y ver por qué. No, y además incluso aún peor. A lo mejor es que tampoco ni tan siquiera han podido solicitar la hipoteca. Es que la cosa es mucho más hardcore. Es que es mucho más hardcore. Hay que ver con los factores que han posibilitado ese descenso. Y con nada que hagas un análisis un pelín más profundo, pues, y respecto a lo otro que estábamos hablando de cómo en esos datos después qué es lo que se hace, ¿no? Del Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial hay dos poderes que yo no me canso de repetirlo, que se alimentan de todas las facultades. Yo que doy clase en una facultad que es el Poder Judicial, solamente se alimenta de mi facultad. y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Es que es fundamental, es fundamental intentar volver al diálogo. O sea, yo soy una batalladora incansable del diálogo, por favor, hablemos, hablemos que algo queda. Me encantaba cuando estaban en plena locura de la confrontación en País Vasco, salió aquella famosísima campaña que era conocernos es querernos. Bueno, pues venga, vámonos, conozcámonos, lo que sea. Pero esto no puede seguir así. O sea, llevamos unos años de confrontación que yo no la recuerdo ni en plena época de transición. Pero las personas, por ejemplo, que viven en situación de pobreza o de exclusión social, muchas veces cuando vamos a las concentraciones, ¿dónde están las paradas, los parados? ¿Dónde están las personas que están en los barrios viviendo en una situación de exclusión social? A esas personas como sienten que yo ya voy a vivir así, mi familia van a vivir así toda la vida, no hacen nada por cambiar. Entonces, ¿cómo llegar a esa gente para que puedan hacer algo, para salir a la calle y organizarse algo? Ahí está la extensión en todas las elecciones. Esa es la pregunta del millón. Claro. Claro. A lo mejor hay que ponerse en el pellejo de esa gente. Si llevo igual hace diez años, da igual quien venga, pues no voto. Hay mucha de esa gente que a lo mejor a la hora en que estamos algunas y algunas en una manifestación o en una reunión o están buscando en el contenedor a ver si pillan un poquito de cobre para venderlo. Pero muy minoritario que sí están concienciadas, que sí que conocemos, pero la mayoría nada. Pero tendremos que buscar otras fórmulas. Sí. O sea, hay que plantearnos otras fórmulas y es verdad que dos cosas, no se le puede exigir igual a la persona que está 18 horas trabajando que a la persona que está 8 horas y además tiene un salario. No, 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 eso no es de recibo. Y la segunda cuestión, no hay que tirar la toalla. O sea, podemos estar un día cansados y llamarnos por teléfono y decir que alguien pille el relevo que igual yo necesito aire. pero no tirarla porque si no la sensación de desolación yo creo que se extiende y es un virus, es un virus. No te digo que sea igual que el COVID pero casi, pero casi. O sea, que esto también es un virus y hay que, tenemos que buscar. Me acuerdo cuando, ya esto va a ser la batallita a la abuela pero reconozco que va a ser tres segundos. Cuando estábamos en el final del franquismo pues era esto de contra franco vivíamos mejor cuando se decía eso y era comprensible. O sea, hasta para eso había uno. O sea, era una grande y libre y había uno. Bueno, esto es más complicado también. Esto tiene más vueltas, tiene más historias, tiene más flecos pero también hay que saber que hay que buscar otras fórmulas. Bueno, yo creo que nos lo han complicado más. Claro. En esencia, no deja de ser lo mismo. Hay una élite privilegiada, hay un modelo de relaciones económicas que produce unas condiciones materiales y en esencia eso ocurre en España, ocurre en Francia, ocurre en Italia, ocurre en Reino Unido, ocurre en Estados Unidos, ocurre por supuesto en el tercer mundo, ha ocurrido ahora, se está ocurriendo ahora, ha ocurrido hace diez años, ha ocurrido hace cincuenta años y básicamente es que nos lo han complicado más. Nos lo han complicado más ¿por qué? Porque saben más que nosotros. Porque se pueden permitir el lujo de tener a mucha gente pensando para anticiparse al acontecimiento. Pero en esencia es lo mismo. Yo sí enfrento particularmente la sociedad en la que viva como una sociedad de nosotros frente a ellos. Y ahí es ellos. Y esos ellos son los que con su lobby de presión impiden que por ejemplo cuando se está en determinadas instituciones no se puedan llegar a cabo determinados cambios que la sociedad ha votado. Cuando se exige que haya el cumplimiento de esas normas que nos hemos dado como sociedad impiden que se den. Cuando con todos los medios y aquí ya no es el medio un enfemismo los medios de comunicación a su alcance posibilitan corrientes de opinión etcétera etcétera etcétera. Entonces yo creo que ahí bueno además yo en eso que soy muy muy positivista entiendo que mañana o pasado o dentro de cinco años tardaremos más o menos pero no nos quedará otra que unirnos y no nos quedará otra que defender nuestra nuestros intereses dentro de la posición que ocupamos en la sociedad frente a otros que no querrán que los defendamos. Yo hay dos cosas que creo que han cambiado sustancialmente y llevo mucho tiempo dándole vueltas al asunto y ojalá además cunda una corriente ¿no? Una desde los años 70 empezaron a funcionar desde la derecha y sobre todo desde la ultraderecha los think tanks nosotros llegamos nosotros llegamos tarde y mal falta de medios falta de todo y a ver si se nos mete un poco en la cabeza que hacen falta esos think tanks y hacen mucha falta porque eso ese fue el bastión ese fue el punto de apoyo de Arquímedes que les hizo mover todo años 70 y un cambio y un cambio espectacular y donde notaron cómo habían hecho ese músculo fue una fecha que tú has dado antes 2001 y ahí fue la caraba pero la caraba es que ya nos creíamos mentiras y todo salvo que hubieran leído y hubiese dicho para que igual no es así ¿vale? es el primer cambio y el segundo cambio no le puedes decir a una niña o a un niño que es el rey de la creación porque igual va y se lo cree claro y ahora dile que el rey va desnudo ¿pero de qué estamos hablando? no esas son las dos cosas como primera entrada en eso el feminismo a mí me ha metido en tierra no es que yo tenga los pies en el suelo no es que ya creo que la tierra me viene por aquí no o sea esa una hay que volver a los libros hay que volver a los think tanks hay que repensar las cosas dos aquí no tenemos reyes de la creación porque no queremos reinos de ningún tipo después ya veremos otras cosas lamentablemente porque conforme va avanzando la tertulia cada vez se pone más interesante deberíamos de estar aquí más tiempo pero bueno vamos a ir dejando una cosilla nomás normalmente a las personas cuando las perdemos bueno pues poquito a poco va quitándote el dolor y la añuranza ¿no? yo tenemos un amigo común aquí que nos dejó hace relativamente poco que hablaba mucho de que había que identificar al enemigo y eso que habéis mencionado antes vosotras está ahí es decir nos han puesto muy complicado identificar al enemigo evidentemente está ahí sabemos pero es complicado de identificar y de tirar bueno hacia él habrá que seguir buscando cómo hacerlo que va por la vía que acabáis de mencionar el estudio la reflexión y nos toca seguir con ello es un placer muchas gracias ¿no? y bueno pues es una tertulia de nivelazo ¿no? que hacen pensar y esperemos que para ello sirva exacto pues muchas gracias Amelia muchas gracias Jorge nos vemos pronto ¿no? claro si es el Paradigma Radio pues estupendo ya mismo bueno pues nosotros nos vamos ya volvemos el jueves que viene le mandamos un saludo al que saca que audio a Enrique le mandamos un besito que se divierta decimos de Umaku que se divierta un poquito pero no mucho y nos vemos el jueves ¿vale? venga pues muchas besitas Paradigma Radio una radio participativa y colaborativa